Yo no se puede contender cuando Dios nos dice, vaya, narices indios, hermano. Yo no quería venir ahora. Yo no quería venir ahora. Pero el diciembre me dijo, compré el vuelo que tiene que ir para allá. Y yo compré el vuelo, conseguí bien barato, gracias a Dios. Y le dije al hermano, mire, los sobrinos míos quieren ir para allá y son tremendos músicos. Vamos a llevarlo para el aniversario. Gloria a Dios. Y ahí la gloria de Dios pudimos traerlo. Y fue una gran bendición, tremenda bendición. Y ellos me dicen, tío, queremos volver para allá, pero queremos volver por más días para ir con usted donde usted vaya a predicar. Pero yo no puedo así, yo primero me voy a la presencia de Dios para ver si realmente Dios quiere. Y me lo tengo que seguir y yo ando. A mí me invitaron a la Cuba. Unos pastores que conocí en Movil, Alabama, que fui a predicar en marzo, al aniversario de un ministerio de caballeros de allá. Y hablé con el pastor de un pastor jovencito que iba a ser pinche profesional.